Quique Rosario, Pasión Amarilla Buenas, míster, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenas Yo le quería preguntar si teme o si se ha pensado que el Tenerife le plantea un partido duro, un partido trabado si es así, que no nos beneficia, si ha pensado pues la manera de contrarrestar ese juego pues duro y rocoso que tiene el Tenerife, esa es la primera y la segunda si nos puede dar un poco la última hora del equipo, Vitolo y Benito, el estado de ellos y si hay alguna novedad, gracias No tengo ni idea de lo que va a hacer el Tenerife, nosotros debemos y estamos preparados para lo que suceda mañana en función de lo que haga el Tenerife porque no depende de nosotros, lo que tenemos muy claro es lo que tenemos que hacer nosotros y si el Tenerife juega de una manera o de otra, como no lo podemos controlar, nos tenemos que amoldar a esa situación pero como digo, siendo nosotros mismos me preocupa hacerlo porque como no depende de nosotros y no lo sé lo que va a pasar, no tengo nada que decir al respecto y bueno, las bajas son las de Valle, el portero, Sandro y Benito que no podrá llegar, Vitolo ha entrenado bien toda la semana, está a disposición mañana haremos también un trabajo de activación y el resto de la plantilla está en perfectas condiciones Pablo Fuentes, La Provincia Hola, buenas, dos cuestiones Habla de que sabe lo que tiene que hacer el equipo para tratar de ganar pero teniendo en cuenta, uniendo el aprendizaje de los partidos del playoff y demás, uno también recetaba paciencia puede estar por ahí la receta desde su punto de vista y por otro lado, el equipo mejoró con los cambios en la segunda parte del otro día no sé hasta qué punto planteas un partido en función de los cambios que puedan llegar en la segunda parte para mejorar o premiar de inicio a los que lo hicieron bien y terminaron bien el partido Sí, sí, bueno, la paciencia es que es nuestra receta, nosotros tenemos una manera de jugar que es muy clara y cuando mantenemos el balón es porque no podemos progresar de forma inmediata al final, si nuestro portero pudiese ser capaz de pasar directamente el balón al punta y quedarse solo delante del portero y generar una ocasión de gol, lo haríamos así pero como no es posible, porque los rivales trabajan muy bien y tienen mucha gente atrás pues tenemos que de manera asociativa ir progresando en el terreno de juego y a veces por eso es la pausa, hasta encontrar el momento justo de poder atacar sin ponernos nerviosos eso no quiere decir que si hay un pase directamente pues lo tenemos que aprovechar porque lo que queremos es llegar a la portería contraria lo que pasa que el otro día también, el día del Levante, claro, es que en el minuto 4 o 5 nos mete el gol el Levante y al final, quieras o no, eso se activa. Yo creo que la primera parte fue bastante buena delante teníamos un rival de primera división como era el Levante con jugadores muy experimentados que creo que fue una primera parte muy disputada, muy bonita en la que los dos equipos quisimos el balón, los dos equipos generamos ocasiones de gol y bueno, no fue posible y el hecho de que ellos marcasen el gol también activa que tenemos que tomar decisiones y buscar soluciones a todo ello yo cuando planteo un partido no solamente pienso en el equipo titular porque ojalá haciendo el equipo titular metieses tres goles y se acaba el partido la primera parte pero como esa receta no la tenemos, tenemos que pensar en un plan A para que las cosas sucedan de la manera que queremos que sucedan pero si no sucede eso, que tengamos soluciones en el banquillo para poder darle un cambio buscar soluciones diferentes, entonces como no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar pues si tienes en el banquillo recambios para que si no pasa una cosa suceda esa cosa pero si por lo que sea se nos pone bien, pues también tenemos soluciones de la otra manera entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es estar preparados para si podemos ir ganando al descanso, llevamos 16 jornadas entonces en función del perfil de jugadores que sale, cuando sepamos la alineación los colocaremos en la pizarra como nosotros pensamos que van a jugar y a partir de ahí explicaremos las características de esos jugadores y de lo que son capaces de hacer pero claro, si luego el entrenador le dice que se eche para atrás o que nos vayan a presionar arriba tenemos que estar preparados para lo que suceda al inicio del partido, incluso durante el juego porque si tú te pones por delante pasa una cosa o incluso si se ponen ellos por delante sucede otra entonces preparados para que suceda lo que suceda en el terreno del juego o haga lo que haga el rival, nosotros tenemos que tener las soluciones durante el juego Jorge Cruz, Tiempo de Canarias Buenas, Mister Es un partido donde es muy fácil quizás extra motivarse, a lo mejor en exceso el estadio va a estar lleno, la rivalidad histórica de ambos equipos yo también hacía una ilusión también a lo que había pasado en los últimos partidos donde quizás eso pudo afectar, esa extra motivación le quiero preguntarle a usted como entrenador, ¿cómo se gestionan esas emociones en los días previos o en las horas previas a ese partido? y si a usted también le preocupa esa extra motivación que se pueda generar en su jugador A ver, yo he preparado el partido con la exigencia máxima de cada partido es cierto que es un partido especial, es cierto que jugamos en casa y es cierto que la afición ha hecho un esfuerzo brutal para llenar el estadio y para arropar y apoyar a su equipo entonces nosotros tenemos la responsabilidad de dejarlo todo en el terreno del juego y como digo, de que cuando acabe el partido, independientemente del resultado la afición se sienta orgullosa de sus jugadores, de su equipo que lo hemos dejado todo, eso va a suceder seguro y como va a suceder, creo que estaremos más cerca de conseguir lo que realmente queremos entonces, la motivación esa durante la semana, sobre todo para la gente de Canaria no hace falta ni hablarla porque muchos chicos han jugado este tipo de partidos cuando eran cadetes, cuando eran juveniles y saben lo especial que es este tipo de partidos a partir de ahí, nosotros tenemos que darle la normalidad máxima de lo que representa este partido un saludo de... ¡Gracias! pero por parte de ellos y por parte nuestra lo que sí que está claro es que el Tenerife tiene un patrón de juego y les está yendo muy bien les fue bien la temporada pasada y les está yendo bien ahora porque vamos a quedarnos con los últimos dos partidos de Liga más el partido de Copa de Reca han conseguido ganar y se acercan a lo que seguramente ellos quieren pero también es cierto que muchas veces juegas contra equipos por lo menos nosotros, que muchas veces cambian incluso hasta el dibujo para jugar contra las palmas y como yo no sé lo que va a hacer el Tenerife pues no le doy la importancia más que saber las características que tienen los jugadores y las posibles soluciones que nosotros debemos encontrar en función de lo que ellos nos planteen si nos saltan, si no nos saltan, si se vienen atrás, si nos presionan arriba todo lo que suceda si nos ponemos por delante, si no, todo esto es una cosa que tenemos hablada y que sabemos lo que tenemos que hacer naturalmente luego lo tenemos que poner en práctica y naturalmente si somos capaces de hacer un partido yo creo que tan completo como el día del Levante generando tan buen juego, generando tantas ocasiones de gol pues nos falta tener la eficacia que creo que es de momento lo que nos está faltando porque ves los números de todos los partidos que hemos jugado hasta el momento y creo que el equipo a nivel numérico a nivel de sensaciones y a nivel de ocasiones hemos merecido mucho más pero como se trata de estar acertados de cara al gol pues vamos a seguir generando todas esas ocasiones que todavía sean más clases posible y el que la tenga que esté preparado para meterla por supuesto Cristian, Radio Marca ¿Me decías algo? ¿En dónde hay que esperar el equipo de este equipo? No, es que claro, todo el mundo tiene sus armas al final es como digo si nosotros somos capaces de que suceda un partido vamos a poner el ejemplo del Levante la segunda parte fue prácticamente nuestra donde el Levante, aparte de la jugada del penalti tuvo una ocasión de gol de un pase atrás si nosotros somos capaces de generar pocas ocasiones del rival que eso se trata de tener nosotros muchísimo el balón ser protagonista, llegar a portería contraria y estar muy concentrados sobre todo en las transiciones que cuando haya una posible pérdida o un ataque directo de ellos estaremos más cerca de que el Tenerife no pueda generarnos ocasiones como va a ser muy difícil pues tenemos que estar concentrados para que minimizar todo ese tipo de situaciones y las que sucedan estar concentrados para solucionarlas Hablabas justamente de esas transiciones de esas pérdidas una de las cosas que lo guiábamos a principio de temporada al final de la otra con Lensarrache era la presión tras pérdida ¿Es que en estos últimos partidos ha decaído esa presión tras pérdida? No, todo lo contrario yo creo que somos uno de los equipos menos goleados creo que las ocasiones de los rivales son mínimas incluso me atrevería a decir que a veces son hasta culpa nuestra los goles que estamos recibiendo últimamente son errores nuestros no es muchas veces ni acierto del rival recuerdo un penalti que hacemos la semana pasada la jugada de Eric Curbelo el día del Eibar asumimos riesgos en defensa, está claro y todo eso al final se traduce en posibles ocasiones de gol pero muchas veces son situaciones entre comillas, sé provocadas por nosotros no por los rivales pero creo que la presión tras pérdida al final cuando tienes la posesión de balón tan alta es porque estás mucho tiempo con el balón y esto sucede pocas veces el que pierdas el balón y que lo tenga el rival en ese sentido incluso en las ocasiones de gol es que estás más tiempo en su campo que en tu propio campo naturalmente llevamos cuatro jornadas sin ganar y algo no hemos hecho bien por supuesto y lo tenemos que mejorar pero creo que estamos muy cerca y en el camino concreto eso lo tengo muy claro Pablo, la provincia Sí, Chávez en cuanto a Mark y Florín están para más de 45 minutos al menos uno de los dos para este partido y por otro lado el Mundial que hoy cumple años que tú no tuviste y demás pero qué te está pareciendo y sobre todo si esa manera de hacer las cosas más allá del resultado de España es una reivindicación en ese sentido al fútbol que se practica tanto en Las Palmas como en España Mira, Mark y Florín los dos han hecho una semana completa de entrenamientos como digo tenemos el entrenamiento de activación de mañana y como hasta última hora pueden pasar siempre cosas pues no voy a decir en el momento que mañana nos vayamos para casa hablaremos con el servicio médico y decidiremos exactamente para cuánto está cada uno naturalmente hemos dado un paso de gigante porque la semana pasada jugaron 45 los dos y lo hicieron bien y no tienen ningún problema han entrenado toda la semana por lo tanto para más estará pero acabaremos de decidir mañana y con el tema del Mundial pues yo me alegro mucho de que una selección como España pues le vaya muy bien porque aparte yo no hablo de una manera concreta de jugar porque se puede ganar de muchas maneras pero está claro que jugando de la manera que lo hace España se puede ganar jugando muy bien jugando bonito y teniendo más ocasiones que el rival y concediendo muy poco al contrario yo sí que veo muy reflejado a la Unión Deportiva a Las Palmas de esa manera y que creo que nos ha ido muy bien hasta ese momento y con el perfil de jugadores que tenemos jugar a otra cosa sería engañarnos y como los jugadores también lo creen la afición lo cree yo lo creo y el club lo cree pues vamos a seguir haciéndolo de esta manera Muy bien muchas gracias a todos Muchísimas gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias por ver el video